hola que tal amigos de youtube el de lo que será la review de un mod que se llama magic one bueno este mod para usarlo o para hacerlo útil necesitamos solamente un palo o una vara como se le diga bueno para hacer este mod debemos de picar o tocar el bloque que nosotros queremos bueno ya bueno aquí tenemos el bloque de pasto o este bloque de tierra lo voy a aplicar y pues como ve medio 64 bloques de coques de tierra o de o de pasto como ven aquí tenemos también este árbol si pegamos el árbol o si lo picamos nos da 64 también 64 bloques de madera como ven este es muy útil ya que pues si queremos arena para hacer vidrio solamente picamos ya tenemos 64 queremos más madera más madera más arena aplicado y con que con que comunicamos y nos dará pues mucha arena que con el puesto útil para hacer vídeos o cristales ustedes se preguntarán que sirve con las vacas o animales pues no sirve no voy a pegar y no no me da nada no sirve con ningún animal no no sirve o supere que no sirve con ningún animal ya tenemos a una oveja le vamos a pegar a ver si nos da algo nada bueno chicos como ven solamente necesitamos una vara o un palito como se le llame y pues bueno bueno chicos esto será todo y nos vemos hasta la próxima bye